Y en esta ocasión nos encontramos a las afueras de la iglesia de Guadalupe, donde año con año miles de peregrinos y danzantes llegan para darle gracias a la guadulpana por los favores concedidos. Desde temprana hora inicia el recorrido para danzantes que salen desde algún punto de la ciudad peregrinando hasta la iglesia de Guadalupe. Al llegar al recinto les espera la Virgen Morena, quien rodeada de flores les da la bienvenida al santuario. La iglesia está de fiesta y se nota en la cara de los feligreses y puesteros que hacen del lugar una verdadera verbena popular. Por las noches los católicos asisten a misa y algunos aprovechan para cenar, disfrutar de las danzas o comprar figuras religiosas. Aquí vendemos lo que es enchiladas, gorditas, tamales, tacos, burritos. Pura comida mexicana. Sí, bueno también y americana, porque también metemos snack, lo que es elote de granado, nachos, frito pie. ¿Se acostumbra la gente a llevarle alguna ofrenda floral a la guadulupana? Sí, de hecho sí llevan, pues para dar gracias le llevan un ramito o un arreglo o igualmente si tienen en su casa una virgen, pues se la llevan a su altar. Y este festejo no es exclusivo del día ya que a partir de las 7 de la tarde cierran las calles para que las familias puedan disfrutar de la atractiva quermés, que cuenta con antojitos mexicanos y muchas otras atracciones. Gracias.